¡Hola yo soy Vi! ¿Cómo está la muchachada tecnológica más pro de tu YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de celulares baratos del Big TV Este teléfono que pueden apreciar pues es un modelo muy fuera de lo común Y esto pues de hacer celulares extraños o extravagantes viene desde hace mucho tiempo atrás Y aquí un ejemplo, pero bueno, si te gusta salir del estereotipo de teléfonos con diseños genéricos que tenemos Hoy en día este LD Wing es una muy buena opción, diferente, poderoso y económico Por cierto, ya sabes, fuerte like y pégale ahí una suscribida al canal que es de muy buena suerte hacerlo Dicho esto, iniciamos LD ha dejado un fuerte legado en cuanto a celulares de alta gama En el mercado y el LD Wing tiene todo para hacerlo Procesador 5G, el poderoso Snapdragon 765 creado en 7 nanómetros con 8 GB de RAM Y 256 GB de almacenamiento que mueve cualquier aplicación o juego de altos gráficos Es muy rápido, muy fluido y la experiencia para juegos pues va a ser diferente a cualquier otro celular Ya que podrás usar la pantalla secundaria como un joystick Dejando la performance o rendimiento de este celular de lado Ahora hablemos de sus pantallas ¿Qué es lo que más llama la atención? La principal es de 6.8 pulgadas, una pantalla muy grande Con tecnología P OLED totalmente infinita Gracias a que posee cámara pop-up o motorizada para selfies Y es una pantalla rotatoria que podrás girar y encontrar una pantalla secundaria también ahí Con tecnología OLED Pero más pequeña que lo que hace pues esta pantalla es facilitar el uso del multitarea Usar más aplicaciones a la vez sin complicarte la vida Y ver todo en formato horizontal Y si no te gusta pues esta nueva forma de usar un smartphone Pues solo usas el teléfono en la forma normal y listo En cuanto a cámaras no se queda atrás Posee dos ultra gran angulares y una principal de 64 megapíxeles Con excelentes apartados fotográficos y de video Graba hasta en 4K a 60 fotogramas por segundo con un potente estabilizador Y para selfies pues su cámara es de 32 megapíxeles La batería a 4000 miliamperios con una carga rápida de 13 vatios No está mal Adicional protección a las salpicaduras de agua y viene con Android 10 Y pues que te dará una vida útil de un par de años con esta actualización Dato importante Si tienes un LG procura desbloquear el bootloader Y con esto podrás actualizar hasta Android 12 y futuras actualizaciones de Android Por fuera de LG Tengo entendido que LG permitirá desbloquear esta seguridad hasta el 2022 En el comentario destacado pues te dejaré ahí instrucciones para que lo hagas Ahora si el precio de este hermoso y extravagante LG Wing Cuando fue lanzado te costaba 900 dólares Muy caro ¿no? Y no fue hace mucho Casi un año Hoy en Amazon lo consigues desde 300 dólares desbloqueados para que lo puedas usar con cualquier operadora Muchos de ustedes me preguntan por los enlaces de compra Así que pues les dejaré el enlace de este teléfono en el comentario destacado de este video Y bueno amigos espero que les haya gustado este celular LG Wing En especial que está muy barato Si fue de información Si fue de utilidad Si fue de entretenimiento Ya saben lo que tienen que hacer Un fuerte like Suscríbete También te dejo ahí más videos Más contenido en la pantalla Para que des click y vayas a seguir disfrutando Amigos sigan pa'lante Pa'lante como un elefante Yo soy Vigo y hasta la próxima Adiós Chau chau